causó la muerte de muchísimos cristianos. Se dice que durante sus fiestas, el emperador mandaba a clavar a los cristianos en cruces y los quemaba vivos para generar luz cuando estaba anocheciendo. Mientras las víctimas gritaban y sufrían, él seguía atendiendo a los invitados. Nerón cerraba las puertas de los teatros y no permitía que las personas se marcharan hasta que él hiciera su interpretación. Los espectadores tenían que escucharlo con atención y aplaudir cuando fuera necesario. Se dice que estos actos eran tan largos que a veces las personas fingían su propia muerte para que lo sacaran de allí. El emperador mandó construir un enorme palacio de oro, marfil y nácar, junto con una estatua de sí mismo de 37 metros de altura, ¿sabes con qué fin? Orgías, por supuesto. El techo poseía paneles de los cuales caían pétalos de flores, mientras grandes grupos de personas tenían sexo, esto después comer hasta vomitar en los banquetes que se celebraban en el palacio. Popea Sabina fue la segunda esposa de Nerón, según se cuenta era muy manipuladora e influyó para que Nerón matara a su madre y a su primera esposa, así ella se quedaba. Unos años después encontró a un muchacho joven llamado Esporo, quien según Nerón, se parecía a su esposa muerta. El emperador lo castró, lo vistió como su esposa y se casó con él en frente de toda Roma. El gran incontempló las llamas desde la torre de mecenas y conmovido por la belleza de las llamas cantó la toma de Troya, comparando las desgracias en el momento que los griegos conquistaron a Troya.